¡Ay! Dios mío, ya hasta me intimidaron. Muchísimas gracias. ¡Qué bendiciones! Estoy cumpliendo un año más de vida. Veintinueve, por si le queda duda. Veintinueve. No, un año más de vida, gracias a Dios. Y qué lindo poder tener la bendición de celebrarlo, trabajando, dedicándonos a hacer los que nos gusta. Y en este caso, pues, hacer televisión. Bienvenidos a Milena, tu amiga. Tenemos una temática bastante polémica esta tarde. Vamos a estar hablando de las personas interesadas. ¿Quiénes son más interesadas? ¿Serán los hombres o serán las mujeres? ¿Quiénes son? Para eso les voy a presentar a mis invitados. A continuación, presento, por supuesto, primero a las damas, licenciada Camarena Hermosa, querida de la Casa de Ola El Salvador. Ella es psicóloga. Bienvenida, licenciada. Gracias, Selena. Y feliz cumpleaños. Muchísimas gracias. Qué linda. Amén. También está con nosotros Jimmy Peña, locutor de radio. Bienvenido. ¿Cómo estamos, Selena? Gracias y por la invitación y felicidad. Gracias. Gracias. Qué lindo. Gracias por enfatizar. Bueno, está con nosotros también Miguel Ponce, bailarín profesional. Bienvenido, Miguel. Muchísimas gracias. Gracias. Felicidades. Muchísimas gracias. Qué rico. Qué rico que lo celebren a uno. Y bueno, me voy a sentar y les cuento que más adelante se va a incorporar con nosotros Natalia Mena. Ella es modelo también porque esta temática da mucho de qué hablar. Ya cada quien empezó a dar su punto de vista. Pero miren, las personas interesadas generalmente están frustradas profesionalmente, económicamente e incluso sexualmente, es lo que tengo en la nota. Muchas de estas personas se comportan como amigos, pero en el momento en que más necesitamos de ellos, desaparecen, desaparecieron. Pero bueno, por eso es esencial analizar hasta qué punto tus amigos están siendo auténticos o si solo buscan una amistad por interés. Y mire que en este caso estamos hablando de amistad y también de noviazgo. O sea, cuando hay una amistad es algo valioso, es algo verdadero. Y cuando está el noviazgo, de igual manera, pero quizás se le pone un poco más de amor o será igual el sentimiento. Mi querida licenciada, bienvenida. Gracias. No, no es el mismo sentimiento el de una amistad al de una relación de pareja, de un noviazgo o los compañeros de vida o de matrimonio. Cambia. Ajá. Con el amigo compartes ideas, diálogo, un hobby, un deporte, un libro. Pero ya con tu pareja ya disfrutas de este amor, de estos momentos de pasión, de proyecto juntos. Todos de, mira, y cuando vayamos avanzando, podemos hacer esto, podemos viajar o podemos ya establecernos en un matrimonio, tener hijos. Entonces, hay una gran diferencia. Ya en el matrimonio, yo les digo, la diferencia entre una relación de amigos y una relación ya de mujer, hombre, pareja, son esos momentos de pasión. Para que haya una relación de pareja, es muy importante que exista esa amistad y esa complicidad, porque jamás debemos de dejar de divertirnos, de reírnos, de disfrutar el uno con el otro, con momentos de pasión. Por supuesto, mire, quiero hacer un paréntesis, licenciada, que ahorita que la estaba viendo, vi este arreglo hermoso, para que vean que soy despistada. Muchísimas gracias a la producción de Milena, tu amiga, qué sorpresa más bonita, me fascinan las flores. Así que muchísimas gracias, de verdad, que Dios les bendiga y que les siga dando muchísimos éxitos a esta hermosa producción. Miguel, tú decías, ¿es igual, solo que con finales diferentes, o cada quien con su punto de vista en el interés? Considero que todos somos interesados. La naturaleza del ser humano, siempre vamos tras la búsqueda de algo. Entre el hombre y la mujer, el machismo nos dice que, va a decir, ah, la mujer es más interesada. No, el hombre es más interesado. No, somos iguales, solo que con objetivos diferentes. Yo creo que se nos ha enseñado la sociedad de que la mujer busca el interés, quizás aquí la licenciada no me deje, me corrija. La mujer busca protección y el hombre busca atención. Por lo tanto, ambos buscamos algo, estamos interesados tras algo. El amor es un interés. Si yo doy amor, ¿qué es mi interés? Que me den amor. Entonces, considero que somos iguales, pero con objetivos diferentes. Muy bien. Jimmy, ¿será entonces que cuando hablamos de interés, también muchas veces se nos viene a la cabeza, no solo el amor, como mencionaba Miguel, sino que también decimos, bueno, la parte económica también, porque habla aquí de una frustración, y en la frustración entra el vacío, ¿verdad, licenciada Camarena? Entonces, ¿qué más se busca en eso? Lo que pasa es que, no sé, yo lo analizaba desde este punto, se estereotipa, y hasta en la fotografía que colocaban acá, se veía una mujer. O sea, que las mujeres son interesadas, pero en lo personal, yo creería, y sin equivocarme, que es parejo, pues, porque yo igual tengo amigos que tienen un estereotipo de personas a las cuales, si no cumple con esa cualidad... Voy a interrumpirte porque el micro está fallando y mientras... Las parejas están tomando de que por salud mental o económica, más bien, vamos a vivir bajo el mismo techo por el interés en común. Pero esto se tiene que expresar, porque cuando tú no sientes nada ya por la persona, que ya no sientes este amor, este interés, realmente lo tienes que expresar y reactivar la relación cuando hay un matrimonio. Tratar de esforzarse, porque muchas veces no podemos como aceptar la idea de que el enamoramiento va disminuyendo, pero viene el verdadero amor, pero ese enamoramiento que muchas veces somos adictivos porque se sienten las maripositas, se siente aquella alegría al ver al ser humano, la persona quiere seguir sintiendo esto durante 40, 50 años de relación, y no es así, viene el amor, donde te acepto y te amo como eres. ¿Cuáles deberían de ser entonces los intereses principales? Porque estamos hablando individualmente también como personas, perdón, como pareja. Por ejemplo, el éxito, un buen ejemplo entre el uno al otro. Claro, o sea, el interés de estar juntos como pareja debe de ser que yo me siento bien contigo, disfruto el estar contigo y tenemos un proyecto de vida entre los dos. En el que nos complementamos, él y ella son un complemento. Entonces, si queremos estar juntos, empezamos a escribir nuestro proyecto de vida, en el que uno va a tener un papel muy diferente al otro, hombre o mujer. Los dos vamos a trabajar, los dos vamos a aportar, los dos vamos a hacer cosas de la casa, vamos a educar a los hijos. Entonces, no vamos a estar por interés ni conveniencia, sino que vamos a estar porque me complementas, porque al lado de ti soy mejor persona. Muy bien, Jimmy, ahora sí estamos listos contigo. ¿Cómo detectamos que realmente están buscando ese interés? Y empiezan a hacer preguntas como, ¿y en qué trabajas? Y más o menos, ¿cuándo vas al súper tú cuánto gastas? ¿O a dónde te gusta ir a la playa? Cuando vemos esas preguntas y que uno dice, no, esto ya no es normal. Fíjate que yo de verdad me puse a pensar en el tema y se me venía a la mente, por ejemplo, la teoría de... Bueno, en el mercadeo, tú diferencias todo tipo de publicidad enfocada a suplir tus necesidades de supervivencia o tus necesidades de reproducción. En este caso, todo cae en que tú necesitas, de repente, marcas porque tiene que ver algo con el deseo sexual, etcétera, o alguna marca que te establezca que tu alimentación... Entonces, yo creo que hay dos tipos de interés que van orientados a esa categoría, porque interés no solamente es económico, creo yo, porque el interés económico es el que yo sé. Yo, con las redes sociales, hoy veo dónde te moves, hoy veo cuándo tienes, tu potencial... Aunque en eso entra, Jimmy, también el dime que presumes y te diré lo que careces. Sí, y te diré lo que careces, pero si yo veo que te vas a España y yo que te vas a Colombia, por más que quieras disimular... Ahí sí, ya no es foto de Photoshop, ya no es foto de Photoshop. Y también vos ves cómo son en realidad las personas. Ahí entramos en la categoría de interés económico, pero también hay interés sexual, porque hay personas que pueden estar casadas y solo por el interés de tener una relación en ese ámbito con esa persona, se envician y tienen tanto problema que destruyen su familia, etcétera. Entonces, yo creo que hay dos tipos de intereses. Si está el económico, pero también la dependencia sexual de esa persona. Porque ya he tenido casos y he tenido amigas que me han dicho, mira, es que yo sé que no me conviene. Mira, no te conviene. Ya estás casada, tenés ciertos problemas, vas a destrozar tu familia, tenés hijos. Sí, pero es que hombres como él no voy a encontrar. Entonces, al final te das cuenta que hay otro tipo de interés, también no solo económico, sino también sexual. Entonces, ahí hay como que también tener cuidado y saber diferenciar por dónde te quieren llegar. Porque una persona, te echas, como decimos a los salvadoreños, te echas el rollo de cómo, de que te quiere llegar para algo. Entonces, tú diferencias, esta bicha me quiere por interés por algo. Ah, ¿a qué? Ahí te das, si por lo económico o por esa otra relación, por así decirlo. Pero si vos sabes que estás acabado, pero sos guapo, entonces por ahí te va. Pero si vos sabes que sos feyito y tenés pisto, entonces por ahí va. El dinero vale más que tú. En teoría, para algunas mujeres y algunos hombres, sí. Híjole, dijo la... Como dice en cartera, mata carita. Ahora, pero en esta parte entra el amor propio. O sea, realmente decir, Miguel, esto es lo que valgo yo. Es que el interés está muy relacionado a cómo lo han criado. Y vuelvo, repito, aquí apoyo a Imi. A la mujer se le enseña desde niña que tiene que casarse de bien. ¿Qué es casarse bien? Ah. Que la mantenga. Sí, buscar a un hombre que tenga una buena posición, sea económica, sea social, sea religiosa. Entonces, por eso siempre petificamos bien a la mujer. Y se encasilla que la interesada es la mujer. Y entonces este tema se dice, ¿Quién es más? Y todos apuntarían, la mujer. Pero es porque así se le educó. De hecho, yo remonto lo tuyo. Y que concuerdo, pero perfectamente. Yo posteía en Facebook hace como tres días una situación. Ahí por mi casa, acababan de redañar a una cipota. Y le gritó a la mamá, a ver quién te consigue, quién te consigue, conseguíte a alguien con carro para que andes tranquila y así gozosa. Entonces, al final digo yo, ¿Por qué no le grita? Conseguí un buen trabajo, te compras un carro y salís adelante. A ver, ¿Qué marido te conseguís con buen carro para que te mueva y gozosa? O sea, al final digo yo. Entonces, socialmente la mujer crece bajo el concepto de que debo ser. Esto es un interés. ¿Y quién se le inculcó? La mamá, claro. La sociedad. Claro. Y a la mamá, también la mamá. Claro. Así se le ha inculcado. Entonces, por eso siempre la mujer va a estar encasillada, que es más interesada que el hombre. Por eso en esta parte entra mucho, si salimos con nuestras amistades también, es importante que nuestros papás nos digan, bueno, lleva vos tus 10 dólares, tus 5 dólares, no lo sé, y invítala a un sorbete. Pero muchas veces uno sale de la casa y no, si quieren que me inviten. Entonces, también ahí dice la gente, y en el plano de amistad. El hombre paga. Toda la vida. Esa es otra también, el hombre paga. Yo soy mamá de varones, igual yo. Entonces, yo le puedo decir a mi hijo, bueno, mi amor, tenga un detalle con su novia, pero a mí también mi mami me ha enseñado que el día de mañana que yo salga con mi novio, diga, bueno, yo voy a pagar esta vez, tú pagas hoy. Y así es la relación de mis papás. O sea, es un mismo dinero, pero eso se enseña. Entonces, vamos a lo mismo. Hay mamás que le dicen, bueno, ¿y no es tu novio? Pues que te invite él. Pero quiero hacer una pregunta. A ver si la licenciada de Jimmy me ayuda. A entenderla. ¿Cuándo comienza el interés real? Porque los intereses varían dependiendo la edad. ¿Qué interés tengo a los 15 años? El amor, lindo, ir a pasear de la mano, un chocobanano, ¿verdad? O el bicho de bachillerato, que es el típico ícono, bicho talento. El bicho bonito, chico guapo. Creo que por ahí va el interés de ella. Estrella de deporte. En ese nivel. Entonces, ¿en qué edad empieza el interés económico? Este, los intereses se van modificando. Van cambiando. Se van cambiando. Y depende de la educación y del seno familiar. Porque a lo mejor para alguien desde chiquito puede ser el interés económico desde los 15 años. Ah, si tiene carro y viene por mí, entonces sí salgo con él. Pero si no tiene carro y me va a subir al bus, no salgo con él porque no tiene pisto. Puede ser a los 15 años, a los 14. Hay una madurez. Claro. Pero si estás educada en otros principios, con otros valores, con otra cultura, obviamente que ni siquiera se te va a pasar por la mente si tiene carro o no tiene carro. Comparte usted, licenciada, mi comentario que decía con respecto a mis hijos a la hora de salir con la novia. ¿Sabes cómo estoy educando yo a mis hijos varones? Que también soy madre solo de varones. Equidad. Es equidad. Pagas una vez tú, pagas otra vez ella. O van al cine, uno paga la entrada y el otro las palomitas. Porque si queremos realmente vivir en una vida de equidad, las mamás somos transmisoras, igual los papás, de que tiene que haber este equilibrio. Porque, a ver, el bichito de 17, 18 años, ¿de dónde va a sacar dinero para invitar a alguien? De los papás, ¿verdad? Entonces, seguimos promoviendo la cultura machista en este tipo de cosas. Entonces, tiene que haber esa equidad. Y si a la niña no le gusta porque está educada de una forma machista, no es tu pareja. Porque, ¿qué va a pasar en un futuro cuando ya vivas en un matrimonio? Va a esperar que la mantengas, que le des y no va a ser activa. Entonces, yo le digo a mis hijos, no te fijes en el exterior, porque eso se acaba. Fíjate realmente en los valores y que tenga cabeza. ¿Qué te va a dar ella en este sentido? ¿Qué te ofrece ella en lo emocional, en la estabilidad, en el respeto? Claro. El día de mañana pasan una emergencia ya como pareja también. Y entonces, bueno, yo tengo dinero en mi cuenta, pero eso es para mis faciales, eso es para mi ropa, eso es para mis zapatos. Pero son incapaces de ayudarle a su pareja. Eso es muy importante enfatizarlo. Ey, miren, hay muchas... Ey, miren, me salió el ey, miren, no. Parecía, pero no dije eso. Y miren, muchas veces también nos cuestionamos, por ejemplo, si aquella persona que está con nosotros empieza a ver ciertos aspectos de nosotros. Estas personas con quienes confiamos que están con nosotros realmente, si hay por amor o si está por amor, es el interés. El interés desinteresado, dicen por ahí. Qué cosa que no entiendo todavía. Pero bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos con más de Milena, tu amiga. Créeme que no tengo palabras para decirte lo agradecido que estoy con lo que has sido conmigo y con mi hermano. De verdad sé que Dios tiene algún propósito contigo en nuestras vidas y en tu vida. Créeme que vas a llegar a ser alguien súper grande. No me queda nada más que decirte que te amo y que sigas cumpliendo muchos años más. Guau, no, me sorprende porque lo platicaba con Mamela ahora en Camerino, tengo la bendición de tener 14 años de estar en Olé El Salvador y de repente esas sorpresas como que se van perdiendo, se van perdiendo. Y entonces no me lo esperaba, agradezco nuevamente a la producción de Milena, tu amiga, de verdad, muchísimas gracias. Y a mi hijo que lo traigo del doctor, tiene una lesión en la pierna, le pusieron una inyección, anda a una venda. Y no me esperaba, mi amor, te amo, muchísimas gracias que el Señor te bendiga. Y perdón, no soy perfecta, mi amor, pero todos los días busco esa santidad de Dios. Te amo mucho. Bueno, miren, los interesados saben mucho sobre ti, ya que gastan gran parte de su día investigando sobre tu vida. Así, por ejemplo, si alguien demuestra saber mucho sobre ti, lo mejor es apartarte, pues podría estar frente a una sanguijuela. Licenciada, qué fuerte. Muy fuerte. Y sí, son estas características en las que la persona está preguntando cuánto ganas, a qué te dedicas, dónde vives, quiénes son tus padres, qué carro tienes, etcétera, etcétera. O sea, la plática se va enfocando en esto, en lo material y ya en el hablar en lo emocional o el apoyarte o cuando ya no tienes este estatus. Porque también hay este interés, el estatus, el cuello, porque a través de ti voy a ir escalando posiciones. Cuando ya la persona no tiene este estatus, por supuesto que desaparecen. Y nos hemos enfocado a las relaciones de pareja, pero también el interés se puede dar entre compañeros de trabajo o entre falsas amistades o vecinos, ¿verdad? En cualquier lugar donde haya relación interpersonal se pueden dar relaciones de intereses. Entonces, hay que saber identificar este tipo de personas y se siente, porque también esas personas como muy dulces, ¿verdad? Que te quieren así como que hacer muy, muy grande, con cosas, diciéndote cosas muy positivas, decir, ¿y qué cará? Ajá, porque no es real, no se siente que son transparentes. Entonces, esas características las tenemos que escuchar, que ver. Y más cuando una persona es mayor, ya cuando hay una gran diferencia de edad, y llegan personas mucho más jóvenes y que le empiezan a endulzar el oído. Híjola, como que dices, yo siempre les digo, jóvenes con jóvenes y mayores con mayores. Cada quien con su pareja correspondiente a su edad, a su generación. Muy bien. Miguel, ¿cómo identificas tú a una persona interesada? ¿Qué características decís, aquí algo me huele mal? Ah, bien difícil. Ahí va a hacerle una pregunta a la licenciada. ¿Cómo podríamos identificar o asociar al famoso él o ella? Porque el tema es eso. Claro. ¿Quién es más? ¿Hombre o mujer? No quiero entender que se malentienda, pero ¿quién es más interesado? ¿El hombre o la mujer? ¿Se le enseñó? Es malo, es un pecado una mujer casada, una mujer ya con hijos, como mencionó usted, buscar una estabilidad para ella, su familia, sus hijos, con un hombre mayor. ¿Podrá surgir el amor a través del interés? Porque un hombre o una mujer mayor tiene más experiencia, tratar mejor a su pareja. No podemos dejar de lado de que la edad nos da experiencia, hemos cometido errores y ya con alguien más joven, entonces se le va a acusar de interés. ¿A dónde estará esa diferencia? Bueno, definitivamente si una relación inicia con este interés, de que me dé estabilidad económica, emocional, estatus, ya inició... Porque todos buscamos estabilidad. Pero ya inició mal la relación, porque tenés el interés de lograrlo a través de esa persona. ¿Sería mejor? Va, ¿será que yo voy a poder tener esta estabilidad emocional con esta persona? Buscando el amor incondicional. El mismo amor es un interés. El mismo amor es un interés. Sí, pero es un interés positivo. Exacto, porque es un interés que me hace sentir bien y que yo también voy a hacer sentir bien a la otra persona. Quizás la palabra no sería el amor es interés, sino el amor es una necesidad, pero aplica diferente. Exacto. Sí, es una motivación el amor. O sea, yo estoy motivado a expresarte amor y por consiguiente voy a recibir ese amor si realmente somos compatibles. Porque imagínate una mujer de 29 años. Como yo ahorita. De 29 años. Con alguien de 60 años. Yo no digo que sea imposible, no lo estoy diciendo. Pero híjolas, ¿cómo van a compartir ese mismo interés? Sí, es un interés. Sí. Todo es un mundo diferente. Difícil. Jimmy, ¿cómo identificas tú? Retomo la pregunta que le hacíamos. Yo creo que hay criterios en el área de la autorrealización. O sea, Selena Chanta se quiere autorrealizar, por ejemplo, etc. Por estar en medios de comunicación, por tu supervivencia y ganar mejor. Pero, ¿cuáles son esos elementos de autorrealización? Cada persona o cada uno de nosotros tenemos bajos y vemos en alguien más que sí los tiene y te puede satisfacer. Entonces, tú te evalúas y sabes qué debilidades tiene esa persona y por qué te está buscando. ¿Por qué hago la observación? Porque la autorrealización de una amiga mía era poder salir de shopping, era salir tranquila sin andar en bus, era que alguien la chinchineara, era que alguien le comprara todo lo que ella quería. Y ella lo consiguió, porque consiguió a una persona, como lo estábamos hablando, de 47 años tenía él y ella tenía 19. Pero hoy las redes sociales están a flor de piel. ¿Por qué nunca los acaba en Facebook? ¿Por qué nunca los acaba en Twitter? ¿Por qué nunca salía en la foto él que le patrocinaba todo? Por ahí puede andar una de las primeras características que tú te des cuenta que no quieren más que hay interés contigo. No comparten tu vida con los demás, pero sí necesitan para que tú le autorrealices lo que necesitan. Pero Jimmy, una pregunta. Esta muchacha de 19 años, con este caballero de 40, digamos. 47. 47. ¿A dónde dejamos al caballero? ¿En la casa no lo nota? Sí. ¿No lo sabe? ¿Está consciente que es por interés? Y eso también te da. Entonces, ¿cuál es el interés de él con esta niña de 19 años? ¿Un económico y el otro sexual? Exacto, exacto. Eso te iba a decir, la autorrealización de ella era satisfacer su necesidad económica. La autorrealización de él iba por el lado sexual. Sí, que siempre lo económico, el interés se dirige hacia el lado sexual. Porque eso me decía ella, y me decía, mira, pero es que yo le he hecho ganas ahí, pero mira, me decía, mira, ya sacaba la iPad 2, pero mira. Me dio este regalito, me comprobé esto. Pero siempre lo encasillamos en la edad. Exacto. Ahí tú lo acabas de encasillar, o dígame usted, licenciado, lo acaba de encasillar en la edad. Este muchacho hay que hacerle un casting para un programa, el gol, el salvador, el balo, hay que hacerle un casting. Se nos ha encasillado en la edad, que tiene que ser, pero también hay interés que a la misma edad. Por supuesto, claro. Es obvio, o lo criticamos, la sociedad nos dice, ah, no, mira, le lleva 20 años, le lleva 30 años. Pero, pues. Un hombre con una mujer mayor. Está claro lo que manifiesta, en este caso, tu amiga, que decía, bueno, le estoy echando ganas. Imagina, hay un vacío, o sea, llegar y al ponerse a la almohada es decir. Pero, y qué triste, porque es como obligado. Porque es muy feliz. Ajá. No, pero pongámonos en el caso que tú estás diciendo. La mujer también, la mujer madura con el jovencito. Sí. ¿Cuál es el interés? Ah, eso es, pero satanizado. Eso es un pecado. Sí, eso es satanizado. Y si no oiga la canción de Mayor que yo, tres, la que ponemos, nosotros la ponemos en la radio. O sea, nos la piden por algo. O sea, yo la tiene mayor que yo, que yo. O sea, al final también es hasta un tabú, se podría decir, tabú, se debe manejar. Sí, sí. Porque hasta la canción, bueno, la canción de eso trata, la canción se llama Mayor que yo, tres, si usted no la ha escuchado, la puede escuchar por cualquiera, se me conversa. Pero la canción te dice eso, que alguien está enamorado de una persona, en ese caso no es un hombre, es un hombre, es una mujer, la que es la mayor, y viceversa. Por eso yo también digo a la conclusión, no te puedes inclinar mujeres u hombres. Para mí este bolado es parejo. Parejo. Para mí es parejo. Por supuesto que es parejo. Tengo características acá, pongan atención. Uno, dice, siempre destruye lo que haces. Cuando se le pregunta si algo le gustó, de algo de lo que tú hiciste o compraste, pasa la vista por todos lados y se deshace codiciando tu compra. O sea, la envidia. La envidia. Dos, no sonríe cuando celebras algo. Esta persona tiende a desanimarse cuando celebras un logro. El logro siempre viene con un apretón de manos y no con un abrazo. Hay otro, siempre duda de tus conquistas. Cuando escucha hablar sobre una conquista personal o profesional, hace esto de forma agresiva. Telefonea varias veces, llama varias veces, deja mensajes en tu email para llamar y conversar todo el tiempo con una insistencia fuera de lo común. Porque en este entrará, a lo mejor si la persona está tomando un café, a ver si me dice que llegue. O a lo mejor si está cerca de un centro comercial, a ver si me dice que me va a llevar a comprar. Claro. O si está cerca que me venga a poner gasolina. O sea, ahí va. Cambia de comportamiento. Generalmente cuando adquiere algo y él no, cuando adquieres algo y él no, cambia su comportamiento en general. La persona pasa de agradable a insoportable en exceso. Y esto también se da mucho con las mamás, con los hijos. Entonces, aquí lo manejamos como estas mamás que no dejan volar a sus hijos. Sobre todo con el primogénito. Esa mamá celosa que quiere que todos los triunfos o lo que va adquiriendo este primogénito sea para ella. Y no para la novia o para el novio. Ajá. Se da este interés y este celo de la mamá con su hijo mayor. También es un problema, sí. Son las mamás tóxicas de las que estamos hablando. Es verdad. Generalmente en público estas personas licenciadas se comportan agradables también. Lo hacen ver como todo es lindo, todo es precioso y hermoso. Ahí aplica lo de lo que hablas, careces también. Sí. Pero cómo te vemos nosotros entonces terminar y decir esto está mal. O sea, aquí hay algo. Me está. Lo que decía, se da cuenta o no se da cuenta. La persona se da cuenta. La persona, pero ya hablando ante el público, ¿cómo lo maneja? Porque todo el mundo se da cuenta, menos él. Este sí se da, pero se hace. Claro, pero ya. Y con el público se lo trata de negar a las personas. Se lo trata de dibujar, de pintar. O sea, la persona se da cuenta que está rodeada de gente interesada. Porque también puede ser un grupo que lo está siguiendo por lo que representa. Eso es terrible también, es verdad. Claro. En el colegio, de repente, la gente se iba con uno de repente porque sabía que era el cabeza, el inteligente. Ah, no, estábamos con aquel porque aquel saca buenas notas. Desde ahí viene. Yo creo que un interesado. Porque se nos ha enseñado que hay que armarse al palo que más sombra da. Y los papás te dicen. O sea, de verdad. Yo tenía un vecino también. Me acuerdo que él nos decía. Ese amigo no te conviene. No, decían, váyanse con Laurita porque Laurita es la inteligente. Ella le resuelve mañana el ejercicio. Hasta nos mal acostumbró en una etapa. Menos mal, ya estaba mi mamá y me corregía. Pero desde chiquitos te van inculcando. Por eso de adulto no te cuesta. O sea, si desde pequeño te inculcan eso, de adulto no te cuesta disimular sonrisa o disimular algo ante alguien si lo quieres lograr por interés. Es que todo nos mueve el interés. Pero otra curiosidad, con lo que mencionaban, ¿cómo reconocer a alguien interesado? ¿Quién es más interesado? Hombre o mujer, ¿cómo reconocerlo? A ver si no caemos mal. Por mi experiencia, ¿verdad? Dentro del trabajo, yo me he dado cuenta de que hay personas que se mueven en estatus sociales viendo eso. Ver un estatus social más alto. ¿Y cómo averiguarlo? ¿Cómo saber quién es interesado? ¿De dónde viene? ¿Dónde vive? ¿Qué bus toma? ¿Anda a pie? ¿Anda a carro? Y anda en un estatus social que como que no cuadra, ¿verdad? No estoy siendo discriminativo, pues, pero así es una forma muy fácil de identificar quién, por qué se mueven en estatus. ¿Qué tienen como un trabajo? Ahí no trabaja, no tiene trabajo, no tiene familia. ¿Qué anda haciendo en ese lugar? Sí, es verdad. Ahora, ¿qué pasa con las personas que todo el tiempo están y te buscan y dicen, ah, es que vas a ir con nosotros a comer? No y no, ¿y por qué? Es que no tengo piso. No, hombre, vamos, yo te voy a invitar. Está bien, la primera vez, la segunda uno dice, te voy a bendecir, veníte. Sí, pero ya, cuando toda la vida esto es igual, vamos a ir al mar, ¿quieres ir? No, es que tengo para el súper, pero para eso. No, porque eso se llama, eso se llama Vivianada, Celina. Sí, claro, eso se llama Vivianada, eso ya es Vivianada, yo, o sea, nosotros hemos tenido, bueno, en las amistades, aquel que, mira, y vamos allá, sí, pero es que aquel nunca, nunca pone, nada, llevémoslo, al final hagámoslo entre todos, llevémoslo. Hay malacostumbres también. Sí, entonces ahí lo vas malacostumbrando. Ahora le compran su compañía porque es el que hace relajo en la fiesta, es el que cocina. Sí, probablemente, por eso te digo, el interés, porque al final, no aporta económicamente, pero te sentís bien, entonces hay un interés de jalártelo, o cuando vos tenés carro y los demás no tienen carro. Pero que gana el otro con llevarlo. Ah, yo creo que. Sí, porque ambos somos interesados, nos interesa algo, tanto el Vivian, que lo mantengan. Que lo mantengan, que lo mantengan, que lo mantengan, el vicio. O sea, el hambre o el vicio. Yo creo que va, en este caso, si yo tuviese una amiga así, y digo yo, pobrecita, es que realmente aquella no puede. O sea, y si yo la quiero invitar, la voy a, o sea, si yo le quiero decir, realmente ella sabe que la voy a invitar. Entonces, ¿qué cambio? O sea, su amistad, su compañía, nos la pasamos bien, pero yo estoy consciente que voy con amor, con corazón, entendiendo a esa persona que no puede. Pero ni ella se está aprovechando de mí, ni yo me la estoy llevando a ser el payaso de fiesta. Claro, es diferente, porque realmente ella no puede, a lo mejor, aportar económicamente, pero sí puede aportar que cocinando, amenizando, lavando, haciendo algo. Pero ella, el ejemplo que tú dabas, esa es la típica víctima. Sí. Traducido en vivianés. Con misera, como se dice, ¿verdad? Sí. En buen salvadoreño. Sí, sí, sí. En buen salvadoreño. Entonces, ahí sí como que, híjolas, saber identificar quién no puede y quién es una víctima que se hace pasar, que no puede y sí puede. Entonces, ahí va, ¿qué interés tengo yo de que esta persona vaya? Porque también hay un límite. Te podrán hacer dos, tres veces, pero ya después como que decís, no, ¿verdad? ¿Será que el otro también lo que busca es adulación? Porque tú sabes que hay que invita, que no, hay que invitas. Pero que lo adulen bien. Por su circunstancia económica, por su posición económica te va a adular. Entonces, el interés del otro es sentirse adular. Ah, ok, ya entendí. La alineación. La alineación. La alineación. La alineación. Son sumisos, son obedientes. Yo soy el chivatada. Ajá, ya entendí. Sí, lo entendimos. Bueno, el ego. El ego. Está interesante discutir este punto después de la pausa. Recuerde, usted puede participar con nosotros en la fanpage de Milena, tu amiga. Más adelante vamos a leer todos los comentarios. Milena, tu amiga, si no nos tiene, si no, denle like y participe con todos nosotros. Al regresar de la pausa, ¿quiénes son para ir aterrizando más interesados? ¿Los hombres o las mujeres? Ya venís. Yo creo que cuando realmente hay este interés de decir, bueno, yo lo que quiero es que me lleven a viajar por todo el mundo. Creo que hasta en eso se debe de ser honesto con la persona. O sea, decir, mira, a mí no me interesa realmente tener una relación contigo, yo no te voy a presentar a mis papás, no te voy a presentar a mis hijos, no tengo, a mis amistades y demás. ¿Estás de acuerdo? Que yo te, a lo buen salvadoreño, te baje tu dinero. Lo utilice, lo manipula. ¿Sí? Eso sería lo ideal. Eso sería lo ideal. Así la otra persona ya sabe a lo que se atiende. Entonces entendemos que si yo no lo sé, me está utilizando. Pero si estoy consciente, me está manipulando. Yo creo que si lo sabe. Estoy aceptando. Lo que pasa es que, ahí soy yo, porque de lo que estaba leyendo Selena hace un momento, hablaba de la persona ingenua. No, es que no hay nadie ingenuo. Es bien difícil. Ay, fíjate que yo he visto gente que cree y dice que está enamorada de mí. Ahí le dije yo, no está viendo. O sea, al final uno se echa el rollo porque no está en ese punto. Sí hay gente ingenua, pero la mayoría está consciente. O sea, sabe. ¿Y será que le interesa a mí? Yo tengo unos amigos, todos tenemos algún amigo fuera del país. Y me dicen, mira, es que aquí las mujeres son muy interesadas. Ah, sí, sí. Allá, en Estados Unidos, si no tienes buen carro, si no ganas bien, mira, la mujer aquí no te hace caso. Porque él se vino a buscar, mira, estás allá, estás bien. Y se vino a casar al país para llevársela. Porque dice que las mujeres hayan... No, porque las mujeres de aquí sí son oficiosas. Son más agradecidas. Son más oficiosas, son muy agradecidas. Pero allá, ¿qué pasa? Saludos a la dignidad. Es la cultura y es la educación, ¿verdad? Definitivamente. Pero mira, lo ideal sería que desde un inicio establezcamos los intereses. No quiere decir que estos intereses no van a ir cambiando conforme va avanzando la relación. Porque muchas veces establecemos una relación de pareja y decimos, va a ser una relación libre, sin compromiso, nos vamos a ver cuando podamos, sin estarte sujetando a días, horarios. Pero conforme va creciendo la relación, como que te vas necesitando más. Y esas reglas se van modificando. Claro. Entonces, hay que escuchar y hay que ver para no tener decepciones. Por supuesto. Y lo más importante también, bueno, cuando se trata del tema de amistad, ya dijimos, somos nosotros los que al final decimos, bueno, sí lo saco, pero es que no, esto solo se aprovecha de mí. Y creo que en el tema de la pareja es de igual manera. O sea, muchas veces es a la mujer a la que le va mejor, otras veces es al hombre y acudimos a pedirle una ayuda como pareja o viene él y nos ayuda. Pero sabemos, si nos damos cuenta que hay esa repris, ¿cómo se dice? Repris. Reciprocidad. Reciprocidad. Gracias. Entonces, uno dice, no, realmente aquí es que no hay un interés ni que él se está burlando de mí ni ella se está burlando de mí, sino que nos ayudamos cuando podemos. O sea, hoy puedo yo, mañana puede él y así. Creo que eso es muy bonito también. Tenemos comentarios en la fanpage de Milena, tu amiga. Les preguntábamos, ¿quiénes son más interesados? ¿Los hombres o las mujeres? Vamos a ver un par de comentarios que tenemos y aprovecho para saludar a la gente que nos sintoniza en Sky, en el canal 181. Muchísimas gracias por estar pendiente de todos nosotros y como siempre tiene una cita usted a las 4 y 20 de la tarde con Milena, tu amiga. Y aprovecho que no le he mandado el saludo a Milena también este día. Bueno, Beatriz Pineda dice, por ejemplo, en estos tiempos mitad y mitad son interesados. Ahí está. Sander Portillo, enfermero, dice, pues yo creo que las mujeres, porque su instinto de mujer hace que sean vanidosas, siempre les gusta lo mejor y nunca están satisfechas, siempre quieren más y más. René Edgardo Aquino dice, definitivamente las mujeres son todas unas actrices para pedir pisto. Vladimir Cruz, definitivamente las mujeres no hacen nada si no hay dinero, ropa o comida por medio. Casi siempre tratan de sacar provecho para poder presumir frente a otras mujeres, pero lo más sorprendente es que llevan un mejor manejo de la economía del hombre, porque así saben cuándo podrán gastar en ellas. Núñez Mesac elija, dice, definitivamente las mujeres son muy presumidas y quieren aparentar lo que no son. Doris Gutiérrez, ambos sexos a todos nos interesa estar bien y tener lo mejor y en el caso, dice, ellos no buscan atributos. En las mujeres eso también es interés. Martita Hernández dice, las mujeres porque son capaces de todo por algo económico. Memito Ponce, los hombres porque se bajan a las mujeres adultas. José Tomasino, si hay amor incondicional, eso no es verdadero para ningún género, eso existe en el amor humano satanizado, que es el que vivimos estando dormidos, despiertos, no. Y Cecia Noemi Martínez dice, yo creo que los dos hombres, mujeres igual a hombres. Qué difícil ha de ser ya cuando se está en una relación, por ejemplo, de matrimonio. Y se acostumbró así, como usted dice, licenciada, que fue siempre el hombre el que aportó, el hombre el que aportó y la mujer se fue acomodando y se fue acomodando y simplemente por esa falta de ganas de luchar, de decir, quiero ayudarle a mi pareja, porque después entonces también se vienen esos problemas y es ahí donde dice, mira la refri, cómo te la tengo de llena, o sea, qué te hace falta, qué le hace falta a los hijos. Después viene el cobro de facturas, ¿verdad? Y no puedes opinar, no puedes decir, porque tú no estás aportando. Entonces, lo ideal es esta equidad. Entonces, eduquemos a nuestros hijos desde pequeñitos con equidad. Hombres y mujeres somos exactamente iguales. Tenemos necesidades, tenemos intereses, tenemos inteligencia, tenemos virtudes, defectos, etc. Y hay que recordar que educamos más con el ejemplo que con las palabras. Entonces, si un niño ve que mamá no está trabajando, que mamá miente para sacar un dinerito extra de papá, pues probablemente esta niña crezca de esta misma forma. Entonces, hay que tratar de romper todos esos mitos, todas esas creencias que hasta en los comentarios no leemos. Las mujeres hacen cualquier cosa para obtener dinero. Imagínate que es feo. Hablan de presumir, incluso ahí licenciada, dicen, pasan presumiendo cosas. Qué feo cuando hay que hacerle un préstamo. Yo creo que entre parejas, ya cuando hay un matrimonio, eso de los préstamos como que no. Como que no va, o sea, como esposo le ayudas a tu mujer y como mujer, pero no que es eso de los préstamos y después están cobrando. Incluso en los parejanos no está acostumbrado así tanto, perdón. Siempre el hombre sí le tiene que dar, pero la mujer sí se lo presta uno. Y te lo cobra, ¿verdad? Hazlo, quiere poder de otra manera. No, y por eso es que entra en esto lo que decían de anda presumiendo lo que al final tampoco se bebe, se tiene y envuelve otra vez el problema. Y entonces, ¿cuál es tu interés? Sí, hay que cambiar con esa cultura y con esa impresión. Entonces, mujeres valiosas, hay que prepararnos, hay que estar activas. Yo respeto muchísimo al ama de casa, pero creo que el ama de casa tiene que complementarse de forma diaria, estudiando, creciendo, teniendo a lo mejor un negocio complementario o un part time. ¿Por qué? Porque si te vas quedando en casa, ¿qué pasa después? Cuando los hijos se van o cuando el esposo ya no está, ¿qué pasa contigo, verdad? Con tu crecimiento. Sí, y también hay que tomar en cuenta algo. Cuando uno quiere estar en una relación, yo creo que el interés está implícito. Te voy a explicar por qué. Todos lo tenemos. O sea, lo que creo yo que hay que diferenciar es el nivel de gravedad que esto te pueda generar. Porque cuando tú quieres buscar a una persona para casarte, cuando tú quieres buscar a una persona, un novio, lo que sea, tú siempre, siempre buscas un interés, pero creo que es un interés sano, pero es un interés en donde tú dices, ah, sí, él tiene estudio, o sea, me puede echar la mano en algún momento. Ah, ya tiene casa, tengo dónde vivir. Pero ¿dónde es el interés bueno y el interés malo? Exacto, ese es el problema, que muchos se malacostumbran a ese nivel de interés. Solo uno dice que el interés malo es el que va detrás del dinero. Exacto. Pero buscar una mujer de bien, un hombre de bien, está buscando el dinero, una estabilidad emocional y económica. Exacto, en la mayoría de personas así lo ven, lastimosamente. Ay, Dios mío. Bueno, creo que quedamos claros en algo, el amor no es un interés, es una necesidad y debemos de buscarlo, pero sí ese amor correspondido, ese amor incondicional. Si usted quiere dejar las cuentas o las cartas claras desde un inicio, decir, estoy contigo porque me interesan viajes, estoy contigo porque me interesa ropa, estoy contigo porque me interesan placeres, háblelo, sea honesto y no engañe el corazón de ninguna persona. Lo que usted cosecha es lo que, o lo que usted siempre es lo que va a cosechar. Nos vemos, gracias por haberme hecho un cumpleaños muy bonito, gracias a los invitados. Feliz cumpleaños. Bendiciones, gracias Edwin, gracias a toda la producción de Milena también. Nos vemos mañana. Chao, bendiciones. Chao, bendiciones.